Un oficial de apellido Navarro y otro Méndez recibieron impactos de bala uno en la pierna y otro en el hombro tras una persecución de un vehículo que intentó esquivar un control de carretera en Corredores durante la noche del miércoles. Todo se produjo en la zona del puente sobre el río Corredores. Ahí un vehículo intentó esquivar el trabajo policial que se estaba realizando en la zona, por lo cual los efectivos comenzaron una persecución que terminó con una reacción violenta por parte de los sospechosos. Ambos fueron llevados al hospital de Ciudad Neily y se recuperan de forma satisfactoria. Bueno, cerca de las 8 de la noche se mantenía un control de carretera en Corredores, específicamente sobre el río Corredores. Hay un vehículo que evade el control, da una vuelta brusca, evade el control de la policía. Ellos reaccionan y tratan de intervenirlo. Lo logran ubicar en una calle alterna, pero cuando intentan intervenirlo, pues esos sujetos inmediatamente usan armas de fuego y disparan contra los oficiales. Ellos también usan sus armas de reglamento. Uno de ellos resulta con una herida en la pierna y otro con una herida en el hombro. Ya fueron atendidos, están fuera de peligro. La Fuerza Pública está trabajando en la zona para determinar algunos aspectos sobre este caso y el posible ligamen de los sospechosos de disparar contra los policías con otras personas que fueron detenidas en el mismo lugar con mercadería ilegal. Sin embargo, pues estamos todavía trabajando en la zona para tratar de dar con los responsables. Minutos antes, en ese mismo control, se había ubicado una y sus otros, pero con una cantidad importante de licor de contrabando, de manera que se está investigando y tratando de establecer si hay relación entre estos dos vehículos, entre los solpantes de este vehículo que ya está detenido y las personas que evadieron el control de la policía. A la hora de los hechos, los efectivos viajaban en motocicleta cuando fueron sorprendidos por los disparos. Los oficiales nuestros iban en moto y este Tucson utilizó calles alternas, como le digo, y en una de ellas es que fue ubicado tratando de evadir la acción de la policía. Además, en la Fuerza Pública se está trabajando con otras autoridades para dar con el paradero de estas personas. Se mantienen en la zona, estamos trabajando además con el apoyo de Policía de Fronteras, haciendo un dispositivo amplio y cubriendo todo el sector para tratar de ubicarlos. Además, se comenzaron algunos artículos como dispositivos electrónicos en este otro vehículo que nos van a permitir tratar de establecer esa relación que le indico. Según otros datos que se manejan, los disparos se dieron en el tramo que comunica la localidad conocida como Mariposa con Colorado de Corredores. Al menos se trataría de tres personas que viajaban en un carro rojo.